CICLO DEL OXÍGENO ¿Alguna vez te has preguntado cómo el oxígeno, ese elemento vital que respiramos, se produce y se recicla constantemente en nuestro planeta? Desde las profundidades de los océanos hasta las copas de los árboles, el ciclo del oxígeno es un proceso fascinante que sostiene toda la vida en la Tierra. Hoy te invito a descubrir cómo los organismos fotosintéticos generan oxígeno a partir del agua y el dióxido de carbono, y cómo todos nosotros dependemos de este ciclo para sobrevivir. Acompáñame en este viaje por el ciclo del oxígeno. El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Se encuentra en diversas formas, como parte del agua, como oxígeno molecular y en forma de dióxido de carbono. Este elemento juega un papel fundamental en la vida, ya que es esencial para la respiración de muchos organismos y para los procesos de fotosíntesis. PRODUCCIÓN DE OXÍGENO El oxígeno es producido principalmente por organismos fotosintéticos, como las plantas, las algas y algunas bacterias. Durante la fotosíntesis, estos organismos utilizan la energía de la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. En este proceso, el agua actúa como donador de electrones en la reducción del dióxido de carbono. En las hojas de una planta, la clorofila, el pigmento verde responsable de la fotosíntesis, captura la luz solar y ayuda a iniciar esta reacción. Ejemplo, la planta de maíz, al recibir luz solar, absorbe dióxido de carbono del aire y agua del suelo. A través de la fotosíntesis, produce glucosa que utiliza como energía y libera oxígeno como subproducto, el cual es liberado a la atmósfera. CONSUMO DE OXÍGENO Una vez producido, el oxígeno se convierte en vital para los seres heterótrofos, como los animales y los humanos, que dependen de este gas para la respiración. Durante este proceso, consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. Ejemplo, cuando un ser humano respira, toma oxígeno del aire a través de los pulmones. Este oxígeno se transporta a las células del cuerpo, donde es utilizado para metabolizar los nutrientes y liberar energía. Como resultado de esta reacción, se produce dióxido de carbono, que luego es exhalado. INTERACCIÓN EN EL CICLO El ciclo del oxígeno es un proceso continuo que mantiene el equilibrio en los ecosistemas. Los organismos fotosintéticos producen oxígeno, mientras que los heterótrofos lo consumen, y a su vez liberan dióxido de carbono, que es utilizado nuevamente por las plantas. Este ciclo es fundamental para la supervivencia de la mayoría de los seres vivos en la Tierra. Ejemplo, en un bosque, durante el día, los árboles y las plantas producen oxígeno gracias a la fotosíntesis. Por la noche, cuando la fotosíntesis se detiene, los animales y otros organismos utilizan ese oxígeno y liberan dióxido de carbono, lo que permite que el ciclo se repita al día siguiente. En resumen, el ciclo del oxígeno es un componente esencial de la biosfera. La producción y consumo de oxígeno no solo es vital para la vida en la Tierra, sino que también contribuye a la regulación de la atmósfera y al mantenimiento de ecosistemas saludables. A través de procesos naturales, como la fotosíntesis y la respiración, el oxígeno se recicla continuamente, asegurando la vida tal como la conocemos. ¿Te has preguntado cómo un conjunto tan diverso de seres vivos puede coexistir y mantener el equilibrio en un ecosistema? En nuestro próximo video, exploraremos la biocenosis, el conjunto de poblaciones que habitan en un mismo tiempo y lugar. Descúbrelo con nosotros y aprende cómo estas interacciones son fundamentales para la vida en nuestro planeta. Si te interesó este video sobre el ciclo del oxígeno y su importancia para la vida en la Tierra, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios y comparte este viaje por el mundo de la biología con tus amigos apasionados por el medio ambiente. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos las maravillas de nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.